comunidad de corazón pacífico vamos a disfrutar de la interpretación de la forma tan especial profesional una que interpreta jonathan la marimba la marimba del pacífico que estuvo en francia frente a los dos presidentes macrón y santos en el intercambio cultural que por estos días tenemos entre colombia y francia jonathan y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hombre, qué bien! Todos los géneros musicales, porque es muy rica todo el acervo que tiene el Pacífico en su música. ¿Qué otros ritmos puedes interpretar, Jonathan? Bueno, puedo interpretar el Munde. El Munde, el Munde del Pacífico ahí. Munde del Pacífico. Munde del Pacífico. Gracias por ver el video. ¡Oh, bien!